Es un momento, ¿no? Es un momento de ceja, L. Sí, es la verdad. ¿Un momento de...? De ceja. El Rafa, ¿qué no sé? Cuando le da vergüenza y estás ahí bailando igual. Sí, es verdad. A ver, va un movimiento y es imposible. Es verdad. Dilo en inglés. Vamos a hacer un video. Este es un video educativo. Sobre el idioma andalú. Andalú. Iba yo contando. Lección name one. Uno. One. La R con la N en andalú se convierte en doble N. Por ejemplo, la calle Torneo pasa a ser la calle Torneo. Sí, ¿verdad? 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 Ejemplo. Ejemplo número 2. El carnaval pasa a ser el carnaval. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. ¿Es true? True. True, true. No jodas. Ejemplo número 3. Lección gramatical. Lección gramatical número 2. Lección gramatical número 2. CH y SH. Número 3. Es que en andalú no pasa en el 2. En andalú no pasa en el 2. El 1, el 2, el 3. El 3. El 3. Lección número 3. La CH se cambia por SH. Por ejemplo, por ejemplo, chiringuito pasa a ser shiringuito. ¿Eso es verdad? Es verdad. ¿Es true? Es true. Es true. Y por lo tanto, la Shell o Shakira pasan a ser Shakira y la Shell. ¿Eso es verdad? No tanto. No tanto. Vamos, Twitter. Voy a ver un contenido de Shakira. Yo sé quién es Shell. Yo no lo conozco. Falte, falte. Halse. 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 Espera, espera. Que no hemos acabado, no hemos acabado, no hemos acabado. Y ahora... Una pequeña anedotilla. ¿Los fintimes se dice? ¿Paco? ¿Llama al niño pa' adentro? ¿Para cerrar, no? ¿Para cerrar? ¿Es verdad? ¿Cómo se dice padre en andaluz? Huachimán. ¿Y yo? No, papá, papá. ¿Cómo se dice papá en andaluz? ¿Papá? No sé. ¿Cómo se dice papá en andaluz? ¿Papá? 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 ¿Cómo se dice madre en andaluz? ¿Papá? ¡Mamá! 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 ¡Cómo lo vea, no! ¡Mamá! 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 ¡Omah! ¡Oh, majitá! ¡Me estoy quitando! ¿Todo bien la verdad? Coray. Estoy buscando al doctor para que me de la receta para ir me han pedido de poner la tarjeta ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Se está quitando se está quitando ¡Vamos allá! Solamente se pone en vez cuando en vez cuando Ya despídense que se acaban la batería Despídense, se acaban la batería ¡Chao Chaito! ¡Adiós batería! ¡Adiós batería! ¡Adiós batería! ¡Adiós! Eso es como una vez que salí yo corriendo en mitad de un festival Que me dicen Se me ha ido la cobertura, cogí el teléfono y salí corriendo por todo un camping ¡Cobertura! Cobertura La peña me va mirando ¿Dónde va este? Me mejor toca la chapita Un momento Cobertura Que levante la mano Llegó tu cobertura Que me sufrió por amor Que levante la mano